¡Gruta de los Perú! ¡Seguimos bailando! Me preocupa que me estoy poniendo viejo Ahora cuando ve la cosa más bonita Me preocupa que me estoy poniendo viejo Ahora cuando ve la cosa más bonita Y hombre, quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener la cosa que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener la cosa que quiero Ay hombre, como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Que se pare el tiempo Que deje de correr y que se pare el minutero Que no quiere envejecer y que se pare el tiempo Que deje de correr y que se pare el minutero Que no quiere envejecer Que no quiere envejecer y que se pare el minutero Y que se pare el minutero Pero a veces mira atrás y me consuelo Saber que ya no sé lo suficiente Pero a veces mira atrás y me consuelo Saber que ya no sé lo suficiente Ay hombre, pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Que separe el tiempo Que deje de correr y que separe el minotero Que no quiere envejecer Que separe el tiempo Que deje de correr y que separe el minotero Que no quiere envejecer Alegría, alegría Olímpicos tropicales cansados ¿Qué más fue? ¡Vamos Julito, Matute! ¡Vamos la familia Miranda! Para Marilu, Dina, Jorge Para Víctor Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras Como otros hombres hay de mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Es imposible Cuando yo me enamoré de ti Gozar con los olímpicos Gozar con los olímpicos Gozar con los olímpicos Gozar con los olímpicos Ay, 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 ay ¡Espare el caballito! Me acogí la cintura, saca, era Cintura, cintura, cintura Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras Con otros hombres por el corral ¡Uy! Yo no lo creo ni lo creeré Es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas Porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres Te miro, te burlarás Si el bueno sabe que pa' los trepas Te equivocaste de palopetra Me voy De palopetra Se merece sin vergüenza Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eres así Maba Tu salgo de palopetra Se merece sin vergüenza Que eres tan fea y coqueta Así la más que miro y que esa Que eres tan fea y coqueta Un salgo de palopetra Un salgo de palopetra Y yo que lo haces sin vergüenza Bailan los olímpicos, cruzan los olímpicos Al llegar la noche y me encuentro solo Pago por la casa como una sombra Y abro la ventana y miro hacia el cielo Y entonces le digo, no te tengo miedo Soledad, 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 soledad Ay, soledad, 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 soledad Ay, soledad, soledad, soledad La mano arriba ¡Ey! 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 ¡Gózalo! Pulito, Batute Feliz cumpleaños, Mamá Vicky ¡Chao! ¡Chi! ¡Cherry Producciones! ¡Icon 7! ¡Icon 7! Los manos arriba Los brazos arriba Y hace mucho tiempo que eres tú mi amiga Comparte mi leche, esa es mi comida Si voy por la calle, tú vas a mi lado Yo a tu fiel presencia, ya me he acostumbrado Soledad, 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 soledad ¡Chao! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Las cheras! ¡Ey! ¡Cheneros! ¡Ey! Ay, soledad, soledad, soledad Ay, soledad, soledad, soledad Feliz cumpleaños para Mamá Vicky Miranda hoy celebrando la fiesta Con estar aplausos para Mamá Vicky Para los amigos José Gálvez Disfrutando de esta hermosa fiesta Feliz cumpleaños Julito y ahora ¿Dónde están las chicas solteras de esa noche? Arriba Arriba las solteras Lo mío es que me enamoré No quiero ya más aventuras No quiero más de sus amores Que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamoré No quiero ya más pasatiempo Quiero seguros sentimientos Que hacen ternos los amores Dios mío, haz que me enamoré Ay, Dios mío, haz que me enamoré por favor Esa mujer bonita trabajadora Esa mujer bonita trabajadora Esa mujer bonita trabajadora Como el dolor, esa ilusión, esta superficie daña el corazón Y hace tanto mal, Dios mío es que me enamore Eso debe estar, si su tirador trae consecuencias Como el dolor, esa ilusión, esta superficie daña el corazón Y hace tanto mal, Dios mío es que me enamore Los aplausos a las palmas Mamá y feliz cumpleaños Gracias también a Julito Contentísimo el día de poder disfrutar de esa hermosa fiesta